Para la revista Wonder un beso enorme, que tengan un final de año excelente y un mucho mejor comienzo para este próximo año que arranca 2020 así que bueno, todos apoyar a todas las cosas que hacen que son de calidad y de primer nivel a los amigos de la revista Wonder Felicito, los sigo, son muy profesionales, te felicito Raúl y a todo el equipo Revista Wonder por un 2020 con todo, felicidades Un beso grande y la verdad lo mejor que tienen se llama Raúl Martorell así que gran laburante, gran profesional y un beso gigante para todo el equipo Gracias, gracias Raúl Martorell Bueno, un saludo grande a la revista Wonder y gracias por estar en esta noche tan especial para nosotros Bueno, le quiero mandar un beso enorme a todos los que integran la revista Wonder a todos los lectores de la revista Wonder nada, con estas notas que van a hacer hoy acá, una maravilla Gracias Mariana, te quiero, te lo digo Gracias Mariana